Leandro, mientras tanto, previo a que hablara el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, también enfrentó a esta platea con empresarios y dio una mirada sobre cómo se encuentra la economía. ¿Qué dijo? Su mensaje fue muy importante, Silvina, porque tal vez estemos viviendo esta semana la peor semana del gobierno en términos económicos, financieros y seguramente también políticos por lo que está pasando en el Congreso. Entonces, cuando habló hoy el ministro Caputo, era muy esperada su definición porque él suele dar definiciones que calman por lo menos a los mercados. Bueno, dio un mensaje en ese sentido, dijo que lo peor ya pasó de la crisis y de la recesión, auguró un rebote económico y le pidió a los empresarios invertir. Lo hizo de la siguiente manera. La realidad es que ver que lo que uno pensó, diagramó, porque esto lo pensamos por mucho tiempo y logramamos por mucho tiempo, se materializa en resultados, también reconforta mucho, honestamente. Y la verdad nos hace ser mucho más optimistas de cara al futuro, porque de alguna manera creemos que sí, que lo peor pasó. Que ya estamos en franca recuperación y que podría tranquilamente, de hecho ya hay signos, digamos, bastante elocuentes. Cuando Caputo se subió a ese escenario, antes de hablar, los mercados estaban en rojo, caían las acciones, caían los bonos. Era otro día negro para el gobierno en el frente financiero. ¿Qué pasó? Apenas habló Caputo, los números empezaron a moderarse. Algunos números se dieron vuelta y se pusieron en verde, incluso algunos activos financieros. Otros terminaron en rojo, pero en un rojo muy moderado. El dólar blue bajó 1,19%, cerró 1.250 pesos. El MEP subió moderadamente 0,2% y el contado con liquidación cayó 0,5% y cerró en la punta vendedora en los 1.304 pesos. Ahora, ¿qué pasó con respecto a acciones y bonos? La verdad, como te decía, arrancó muy mal. El Merval en dólares estaba rojísimo, terminó abajo apenas 0,1%. 1.204 dólares y el mercado esperando que el gobierno logre alguna victoria en el Congreso, alguna victoria legislativa. Los bonos también cayeron, en este caso lo hicieron más pronunciadamente. La L30 cayó 1,7%, cerró en 52 dólares con 35 centavos. El riesgo país subió, pero apenas lo hizo 34 puntos, no fue tanto como ayer. Cerró en 1.528 unidades básicas. Otro día que al gobierno le está costando, por lo menos desde los mercados, los mercados están esperando que las expectativas que hubo en el primer trimestre de este año, cuando parecía que estaban de fiesta los mercados, se conviertan en realidad. Que ya quieren ver para creer, ya las expectativas dieron paso a la impaciencia por ver algún avance de la ley de bases en el Congreso.